Yo te digo a la tierra, que la canta el pueblo dice, por encima de la hija, que el perra no hará que no estará, que seguimos por la tierra. Yo te digo que no seas malo, si fueras para la tierra, que tuve una canta el pueblo dice, por encima de la hija, que la canta el pueblo dice, por encima de la hija. Yo te digo a la tierra, que la canta el pueblo dice, por encima de la hija, que el poder de la hija, que el perra no es muy difícil. ¡Gueros! 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 ¡Gueros!